Hola, hola mis amores, miren a la reina, ella se ha levantado con un ojito hinchado, no sé qué pasa, ese es el ojito que ella tiene más problemas, le duele, le duele el ojito a la nena. Hola, hola, el señor se está levantando y se siente mucho mejor, gracias a Dios. No, baby, si tú estás estudiando hoy, ¿te? Besa, besa, desayunito entonces, ¿verdad? Pan que hemos hecho recientemente en el horno y a desayunar alguito, entonces luego yo me voy a poner a arreglarme mis uñas, mis amores, que me las voy a quitar. Y me las voy a poner de nuevo. Y luego, oye, que va a hacer un bizcocho hoy. Él desde que se va sintiendo mejor le cae encima de la cocina. Entonces, me voy a arreglarme mis uñas, mis amores, me las voy a quitar, me las voy a volver a poner completas, frescas, y me voy a teñir mi pelo hoy, todo, todo, todo. Ah, que los regalos vienen hoy. Ya. Y enseguida pendiente para enconderlos. Ya. Si, mi marido estaba mirando en internet, pero que no puede, ni siquiera, le dan un número de seguimiento, pero ni funciona. Así que él compró eso, eso es para los niños. Que son unos, como unos picuchitos chiquitos. Vamos a desayunar, quiero regletas, Sonia, que duro mucho yo en eso. Ah, ¿esto? Ella se durmió de nuevo, la niña, porque dije que tiene un dolorcito en el ojo. Vamos a ver, miren eso. Esto está súper, súper, súper neblinoso. Y ya, como les dije, son las once y pico de la mañana. A las siete cuando yo me levanté, ella estaba así, yo pensé que se iba a quedar así. Que se iba a arreglar el comienzo de las nueve y ella iba a estar bien, pero vean eso. No se ve nadita. Ay, ay. Típico clima de invierno. Ok, mis amores, ya me retiré las uñas de esta mano. Se ven así, pero no se preocupen, que eso es más que nada por la lima, que me las he pulido. Y ahora falta quitar entonces estas de aquí. Ay, sí, está contento, miren cómo es. Ay, sí, miren, los bizcochitos ya casi están. Y han llegado los regalos, miren la carita de la alegría cuando llegan los regalos, ¿no, baby? ¿Te has visto tu probing? Dije, ¿sí, qué tal? Sí. Mira, me dijo, dije, vete a enfacarlo ahorita en la tarde. Y yo tengo mi pelo tintado. Y ustedes saben, miren, me ensució un ching ahí, pero me lo limpie. A ver cómo queda. Automáticamente, desde que tengo el pelo así negro, entonces se me ve la piel más de coloría, más blanca. Y las uñas me las voy a hacer después. Mientras el pelo toma el color, que tengo que dejarlo una media hora, me voy a hacer los pies. Me voy a hacer mi pedicure, a pintarme mis uñitas, a rasurarme las piernitas, a ponerme cremita. Y cuando termine de los peines, entonces voy a hacer las manos. Porque entonces si hago las manos primero con los pies, no se puede. No. Después de que hablo, que me voy a sacar el pelo. Me lo voy a planchar, me voy a cortar las puntas. Me lo quiero cortar por aquí el pelo. Están como por ahí. Vamos a ver. Y después de que me hagan el pelo, que me voy a hacer las uñas. Así es. Mis amores, terminando. Ahí está Don Bellisimo haciendo lista de las cositas que vamos a necesitar para la cena de Navidad. Que vamos a ir pasado mañana. Hacer la compra. Pasado mañana y está haciendo la lista hoy. So, Maya estaba, terminé de hacerme mi tinte, mis amores. Simplemente me paso el blower. No me, nada del otro mundo. Rapidito. Ni siquiera me le di mucha forma, así que digamos ni nada. La cuestión es que esté en seco. Porque en realidad, con este clima, a mí no me gusta dejarme el pelo mojado. La cuestión es que Maya tiene un dolor en el ojo. De doy en la mañana. Creemos que ella tiene algo en el ojo. Una pestaña o algo por el estilo que le está molestando. Tiene que ser eso. Porque imagínate tú que vas a... Y por el momento está bien. Me dice, mami, ya se me quitó. Ya no me duele. Cuando yo intento vérselo, el ojo no está rojo, no está inflamado, no nada de eso. Sino que ella dice que le molesta algo. Cuando yo intento mirárselo, hace un espectáculo. Maya, la dramática de ese marido. Es una espetáña, pero como Maya es tan dramática, ella lo pone grande. Pues nada, la tuve acucuchando y se durmió. Me dijo, mami, me voy a dormir para ver si se me olvida. Me dijo, yo sí, eso mismo. So, nada, que en eso entonces terminé de hacerme los pies. La soñada y la voy a dejar para mañana. Porque son las cinco de la tarde ya. O sea, se me hizo tarde en realidad. Y si me las pinto ahora, puede que se me dañen luego. Y eso, entonces me las pinto en la mañana. Y luego me pongo a grabar y es una mañana. Que ya hoy quería hacerlo, pero no me dio tiempo. Quería hacer un maquillajito simple, sencillo, rápido. Pero no pude, no me dio tiempo. Entonces una cosa es lo que yo quiero. Y otra cosa es lo que, en fin, todavía me conoce. Le voy a mostrar los pies. Miren eso, mis amores. No me puedo mover mucho. Tengo que abrir un poquito los dedos. Porque en realidad se me va a dañar. Porque yo no me lo separo con nada. No quiero que se me vayan a dañar. Pero me han quedado de lujo. Me ha encantado ese color. A ver si se me secan. No quiero que se me vayan a dañar. Ya están listos para unas lindas zapatillas. Ah, por cierto, yo me rasuro las piernas, mis amores, en invierno. Sí, yo soy una gente rara. Hay gente que no lo hace, pero yo sí. Solita. Alex. Eso, mis amores. Dejame y ponerme a comer un poquito de sopa. Que hice tanto ayer. Que ahí quedó sopa a mano poder. Y vamos a comer sopa hoy de nuevo. Pero no importa. Para esta gente. Gracias a Dios, mi amor. El señor bellísimo. La gripe se le está yendo. Está muchísimo mejor. Y por el momento nadie más tiene el síntoma aquí. Marruéguen por que eso así siga. So, sopa. Por aquí tenemos sopa. Sopa. A más no poder. Voy a hacerme mi sopita. Y me voy a atender a la niñita. Y nos vemos. A la ducha, a la bañera. Miren. ¡Ay Dios! ¡No, que me mojan! Ok, mis amores. Levantándome. Miren el ojito de la niña. Sí, porque ya se puso brillar labio como quiera. La tengo que llevar al oculista. O sea, eso no es algo que se le metió en el ojo. Ni nada de eso. Nos vamos para el oculista. Porque ya eso es algo. El ojo lo tiene inflamado, hinchado. Miren al don Carlos. Y eso entonces ya ustedes saben. Don bellísimo está también en su consulta. Hoy le tocaba para chequearlo de sus medicamentos. Como vean esas cosas. Y luego entonces él se va a juntar conmigo. En la óptica. No es tóptica. Es una clínica para ojos. Se llama auto-centro. O sea, centro de ojos. Eso. Entonces, a sentarme, a esperar ahí. Que me dijeron que puedo ir, pero que tengo que esperar. Y entonces luego les cuento. Que es lo que me han dicho. Pero para mí ella tiene una infección en el ojito. Eso no es algo que le caiga en el ojo ni nada de eso. Mami, qué bien. Mis amores. A esperar que llegue el médico ahora. No, pero el ojito está bien rojito. ¿Verdad que sí? Abre. Más caos. Más caos. Ya no lo puedo abrir bien. Vamos a esperar que llegue el médico. Eh, mi marido. Ya llegó. Lo voy a estar esperando en la sala de espera. Porque él no puede entrar. Él me dijo, no. Si yo entro y veo que le hacen algo, él se pone, ¿sabes? Él no puede soportar eso. Yo soy la que tengo siempre que pasar por ese proceso. Porque él no. No soporta eso. Les cuento cuando el médico me diga. Comer algo en McDonald's, porque ustedes saben. No tengo tiempo para solos. Después de la consulta, ustedes saben cómo es. Quita de al lado. Y a María siempre le toca. Mis amores, pero me encanta esta base de maquillaje. Esa es la de Essence, mis amores. Me encanta. Se ve. Tocó súper bien la piel. ¿No? Mi marido está buscando las cositas. Más que nada un Happy Me Paramaya y uno que le vamos a llevar a Alex. Básicamente. Mi marido no quiere comer nada. ¿Qué vemos ahora? Mis amores, volviendo. Y yo, miren. Yo me puse... No, pero este muchacho de la porra. Me ha llegado un paquete. Y él ahora me lo ha robado. Se lo llevó. Bueno, me llegó un paquete. Se lo voy a enseñar ahora. Bueno, en fin. Me voy a poner entonces a cocinar, ¿no, baby? Mi imagen, eh, linsen. Yo voy a hacer linsen, ¿no? Linsen, porque el señor quiere que le hagan... Ah, linsen. Lenteja se llama eso. Espérense. Que me ha llegado este paquete, mis amores, de Pixi. Entonces, eh, Alex lo ha visto y ustedes saben cómo son los muchachos. Que él ve paquete, él cree que eso es algo para él. Entonces, ya ustedes saben. Déjame yo quitarlo del medio. Esto es una agua... Déjame que abrírselo. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, déjame abrirlo. Esto es. Es una agua... Es un tónico para brillo o glow tonic. Bueno, así mismo. Entonces, lo más bello y precioso es un regalo de Pixi, básicamente. Y tiene, entonces, mi nombre. ¡Oh, oh! ¿Qué les parece? Una hermosura. Y además, también aquí donde está montado, para ser utilizado. Miren, yo lo saco de ahí. Aplausos. Eso, mis amores. Nada, que cuando yo lo use, les voy a decir más o menos. Y nos pueden ir a mi canal de belleza para que más o menos sepan. Déjame ponerme a cocinar. Ok, mis amores. Ya aquí esta comidita ya yo la tengo muy bien encaminada. Y ahora me voy a poner, entonces, un poquito cómoda y esas cosas. Ya yo edité dos videos, mis amores, y los subí los dos. O sea que yo estoy dándole duro a la cosa. Y nada, me voy a poner a cómoda. Cuando la comida esté lista, entonces vamos a comer, cenar. Porque ya aquí van a ser las cinco. Y esas cosas. Les voy a mostrar la lenteja cuando yo... Cuando estén terminadas, ¿cómo se ven? Ay, visado. Yo les quiero, en lo que las lentejas están... Ah, les quería contar, miren, el señor... Tiefo, ¿veres me has oído? Oh, Dios. Esperate. Ay, son tanto que se can. Eva, se están cayendo de la mata aquí. Ay, se están cayendo de la mata aquí. Ay, Dios, ¿veres me vieron a caer? Es una señal, el número 20. Coño, yo no juego. ¿No? ¿Qué? Esto es quizás no señal, baby, pero yo no juego. No sé, yo no juego. Señora, yo no tengo vicio. Yo no juego. Nada, nada, nada. Es que hay gente que juegan a la noche a la noche. Por eso hay gente que juegan a la noche a la noche. Ah, hay una otra realidad. Y luego la oportunidad es más difícil de que juegan a la noche a la noche a la noche. Claro. Eso es más difícil de que juegan a la noche 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 a la noche. La cuestión es la siguiente. Resulta que Maya se despertó el día de ayer con el ojito un poquito inflamado. No, mentira. Ella se levantó muy bien. Entonces ella se puso a brincar en la cama. Yo le dije a ella que dejarla de estar con la brincadera. Y, eh, te saben, la regañé. En eso entonces la mandé a la base de los dientes y esa cuestión. Se fue a lavar los dientes y luego cuando salió, se metieron en la cama y entonces a fastidiar la vida. Me dijo, mami, me duele el ojo. Yo dije, bueno, eso es que, no sé, le cayó algo en el ojo o lo que sea. No le di mayor importancia. Le dije, ¿por qué? ¿Siente que tú tienes algo en el ojo o te duele el ojito? Porque ese es su ojito más malo que ella tiene. Voy a ponerlo un poquito así. Se ve mejor, ¿verdad que sí? Sí. Porque me da la luz de frente. No. Entonces yo le dije a ella, ¿te duele el ojito o tiene algo dentro? Y me dijo, no, me duele. Digo yo, ok. Y como ese ojito que ella tiene más malo, pues me preocupé un poquito. Pero a la vez dije, ¿y qué? Mi hermana me está mandando mensajes. Espérate, muchacha, hablamos ahora. Que tenemos un bochinche en el grupo de la familia. En WhatsApp. Y ya tú sabes. Mandando un mensaje a dos manos. Así que si en el video se escuchó algo, un tilín o algo así, eso. Bueno, en fin, no importa. La cuestión es que les digo. No, me dijo eso así. Entonces yo en la tarde luego le preparé una bañera para que entonces se bañara. Mi marido me dijo, déjala que se bañe y eso. Y seguramente con él la agua jugando y eso. Le entra agua en el ojo y se le sale lo que tiene. Porque no se dejaba mirar el ojo, no se dejaba chequear, ni nada de nada. Yo le decía, ven, déjame mirarme y no quería. Bueno. Ya en la tardecita, en la noche, me dijo, ya no me duele tanto, mamá. Digo yo, ah, bueno, pues seguramente fue que se le salió lo que tenía. Ah, ella me inició mi amor hoy con el ojito hinchado y rojo. El párpado un poco rojo arriba y abajo. Yo dije, ah, no. Y esto es algo diferente. Porque ya eso no es algo que le cayó. Si el ojo ya está rojito y eso es algo que yo le tengo que poner atención. Y llamé enseguida a su médico, al oculista, donde la están atendiendo, que gracias a Dios queda cerca. Cada uno de las esquinas de aquí. Entonces yo lo llamé y le dije a él, mire, este y este y esto. O sea, la niña en el ojo tiene el ojo un poco hinchado, es rojo y eso. Y me dijo, atráemela. Tiene que esperar un rato, pero tú me la traes. Porque aquí normalmente, mis amores, en este tipo de médico, para tú conseguir una consulta, tienes que esperar meses. Pero si ya tú eres paciente y ya tienes un récord y ya te están haciendo un tratamiento, etcétera, etcétera, entonces ya es diferente, ya sí. By the way, como dicen, a mí ya la vamos a operar en el mes de junio, ¿ok? Del mismo ojito. Porque el ojito se le va un poquito de lado. Que yo se los he dicho, eso le pasa ya desde que ella tenía meses de nacida. Yo fui la primera que lo noté. Y desde esa época yo estoy tratándola con ese médico. Precisamente, y eso es algo genético, hereditario, no ya, por si se preguntan. Eso lo tiene mi esposo también, el mismo problema. Y también lo operaron de pequeño. Por lo mismo. Y a mi suegro igual. Que en paz descanse. Señora, hay personas que me han dicho de que tu suegro murió, señores. Pero él murió en el mes de marzo de este año. O sea, que ahora en diciembre, tiene cuánto, ocho, nueve meses. De fallecido, o algo así. So, sigo. Entonces, nada. Él me dijo, tráela. Entonces, cuando voy a la consulta. Y él le abre el ojito. Y le dice, mira, voy a poner la luz bajita para que me puedas abrir el ojo. Porque no lo podía casi ni abrir. Y lo ve, me dice, ah, ¿y con qué tú te hiciste eso? Y de una vez ya se quedó mirándolo así calladita. Y yo le dije, Maya, ¿qué pasó? Se queda callada. Digo yo, Maya, dile. ¿Qué fue lo que pasó? Dice él, ella tiene el ojo rascado. Ella se golpeó con algo. Tiene una rascadura en la retina. Y eso es lo que pasa. Digo yo, ajá. Dice ella, sí, porque yo estaba jugando con la muñeca y estaba brincando en la cama. Y entonces la muñeca me metió el dedo en el ojo, dice ella. O sea, que con la muñeca, ella la tiene en la mano. Y pues estaba brincando con la muñeca en la cama. Eso fue en el momento que yo le dije a ella, Maya, deja la muñeca. Entonces, ella, porque yo la había regañado en ese momento, no me quiso decir que ella en ese momento... Eh, momento. Ya, momento. Se había regado el ojo. Y eso fue lo que le pasó. Me dijo, bueno, en una semana más o menos se le va a curar. No es nada grave. Pero le mandó unas... ¡Hey, hey! Le mandó unas goticas y unas cuestiones para eso. So, déjame yo chequear la escena ahora y ponerle algo a Alex que está... ¡Hey, hey! ¡Hey, hey, hey! Mis amores, así están las lentejas. Ya yo he hecho esa receta incluso aquí en el canal, ¿ok? En otras ocasiones. Hice una receta típica de aquí de la zona donde nosotros vivimos. Y normalmente se suele comer la lenteja con esas salchichas a sí mismo, como ustedes la están mirando. Y esta pasta, que es una pasta especial que se hace aquí en la zona. Eso. Una comida muy, muy típica. De... ¿Cómo se llama? Chua Belán. Eso. A Bellicemos le encanta eso así. A mí no me gusta poner la pasta ni nada de eso. Y yo tampoco eso, tampoco lo como. Bueno, por encima. Así está la cosa. Hola, hola, mis amores. Ya amaneció. Yo estoy aquí en mi cuarto. Y yo tengo aquí escondidos todos los regalos. Aquí han llegado una parte de los regalos. Estos son los regalos de los niños pequeños, miren. Todos esos son juegos, autos, juegos de memorias y cosas así también. Y ahí hay una patineta y así por el estilo. Y ahí abajo, en esas cajas de Douglas, están los regalos de los grandes. O sea, de mi esposo y mis dos hijos grandes, que son perfumes y cosas así. Tú sabes que ya yo no los voy a regalar juguete a los niños grandes. Y resulta, mis amores, que yo tengo que ponerme a empacar todo esto. Son las 7 de la mañana. Todo el mundo está durmiendo. Y yo me he levantado a empacar esto. Y aparte de empacar esto también, me voy a regalar mis uñas. Me las voy a pintar, que me las quité las acrílicas. Ven que están un poquito aquí maltratadillas. Entonces no me las voy a poner de nuevo por eso. Me voy a pintar las uñas mejor. Ven, mis amores. Eso es parte de las cosas que suceden. Estoy hablando bajito. Porque estoy en la planta baja. Ahí arriba está el comedor. Y de cualquier momento salen los muchachos a jugar. Y se dan cuenta que yo estoy abajo porque me oyen. Esta casa es muy... Soy yo todo. Entonces luego bajan. Me encuentran. En fin. Eso es parte de los sacrificios que nosotras las madres tenemos que hacer con los hijos. Me levanto tempranito, oscuro. Para empacarles sus regalos, para que no lo vean antes de tiempo. Yo no tengo la costumbre, mis amores, de decirle a mis hijos que el Santa lo trae los regalos. No. Ellos saben perfectamente que somos nosotros que lo compramos. Y tienen que portarse bien y tienen etcétera, etcétera, etcétera. Porque quienes los compramos somos papá y mamá. Y ustedes saben. Pero tampoco es que yo les quito así como que la... La armonía de la Navidad y cosas y etcétera, etcétera. Tampoco. No les arruino su vida. Pero tampoco les cuento historias. Que acuérdate que Nicolás va a venir o Santa Claus o Santa Claus, quien sea. Va a venir en la noche y te va a traer regalos. Y eso yo no lo hago con mis hijos. Con ninguno. Nunca lo hice. Ni con los grandes ni con los pequeños ahora tampoco. So, déjame yo ponerme entonces a eso. Y cuando yo termine de pintarme estas uñas, que voy a hacer un diseño bonito. Lo voy a grabar para mi canal de belleza. Para que lo pasen a ver. Entonces, seguimos con el blog. Que yo tengo que grabar maquillaje también. Pero primero me voy a hacer las... No. Voy a empacar esto. Me voy a hacer las uñas. Y en ese tiempo, luego, van a estar despiertos todo el mundo. Me voy, hago desayuno. Desayunamos. Vuelvo y bajo. Y entonces grabo el maquillaje. Mis amores, ya terminé. Y también hice el desayuno. Y todas esas cuestiones. Entonces, aquí estamos comiendo huevito hervido. Y Alex está haciendo de las monadas de él. Huevito hervido, un poquito de café. Y Alex le encanta el bochinche. Ahorita me bloquean el video por la música. Seguimos ahora. Mis amores, a mí se me había olvidado. Miren lo que bellísimo me guardó. ¿Ustedes se acuerdan de los bicochitos que yo les dije a ustedes que él estaba haciendo? Pues nada. Resulta que aquí, eso se lo comieron en un dos por tres. Ayer, eso se fue en nada. Y bellísimo escondió dos. Uno para él, uno para mí. Porque los niños le entraron a eso, ya ustedes saben, como la conga. Me dijo, amor, mira lo que tengo aquí. Y a mí entonces se me había olvidado eso, ya señores. Sí, ahorita yo pruebo uno. Yo no soy de bizcochos. Y además también, por lo de mi diabetes y eso, tampoco como ese tipo de cosas. Pero, un mal día, sí, cuando él hace eso una vez al año, entonces yo lo pruebo así más o menos. No sé. Eso. Miren, mis amores, el don bellísimo ha cambiado embutido de pollo. Ha comprado diferentes. Aunque yo le voy a decir una cosa, hay personas que me han dicho que por la afección que él tiene en el corazón y eso, que no come embutido, que no esto es carne y esta cuestión. A don bellísimo los médicos no le han limitado ningún tipo de alimento, ninguno. Y yo misma incluso le pregunté extra, debe de cambiar la alimentación y eso, me dijeron no. Lo único que a don bellísimo le han prohibido de forma excesiva es el alcohol. Puede tomarse una copita un mal día o una cerveza así un día, sí, y más nada. Es lo único. Incluso ni siquiera el cigarrillo le han prohibido, imagínense. Yo le dije, no, tiene que fumar, porque en realidad él fuma solamente en ocasiones, él no es un fumador que fuma uno tras de otro. En fin, entonces nada, eso. Y entonces compró embutido de pollo, pero eso fue porque él quiso en realidad, porque es lo que les digo, o sea, a él no le han prohibido ningún alimento ni nada. Entonces, no. Mis amores, son las siete y media de la mañana y nosotros nos levantamos tempranito para ir al súper. Aunque ustedes no lo crean. O sea, no levantamos porque normalmente hoy es 21 de diciembre, hoy es viernes. Y entonces normalmente se llena esto full, full, full en la tarde. Entonces, si ustedes saben, hicimos el despertador y todo para levantarnos tempranito. Buscar todo lo que se necesite para la cena de Navidad. Y ya hay mucha gente. ¿Axel? Sí, nada mucho. Su, vamos a grabar lo que se pueda, que ya me han mirado un montón de gente aquí con una cara. Esta señora de enfrente me hizo así. Pero ahí viene esta con esta cámara. A los alemanes no les gusta esa vaina, señores. Yo les he dicho. Que se aguante. No hay tanta gente que se diga no, pero un poco sí para las siete de la mañana. Mi marido dije, mira, 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 las cositas de postres. Ya, que no, ¿no? Ya, que no, ¿no? Sí. Pedimos la firma Bofrof, que ya tenemos un pedido en camino, el postre que vamos a comer para el día de Nochebuena, o sea el lunes, y también otras cositas para hacernos la vida más fácil, porque este año yo no voy a hacer postre, no voy a cocinar tanto, ni mucho menos, pedimos muchas cosas ya que nos las van a traer casi listas. O sea, dieron cuenta que yo tengo la garganta un poquito mala, bueno yo me he dado la gripe, desde ayer me duele la garganta, hoy amanece ya ustedes saben, pero nada, es pa'lante que vamos, yo no me puedo, o sea dije que no, que yo cuanto, a esto que vamos, veanme yo por aquí, porque aquí también está rellenando todos los regales todavía. Ya. ¿Qué? Yo creo que es el caramel, ¿no? Checo caramel, ok, good, this is good. Good Malvin, maja, that's it, baby. ¿Qué? El anjón. Mis amores, entonces ya regresamos del super, miren cómo está todo eso aquí, lleno por todas partes de bolsas y de todo, bueno en fin. Nada, vamos entonces ahora a organizar todo esto, y yo voy a comenzar ya desde ya a organizar un par de cositas para lo que va a ser la cena, que es en dos días, o sea hoy es viernes, el lunes. Pero yo voy a ir dejando el vlog del día de hoy hasta aquí, voy a seguir grabando, pero va a ser parte del próximo vlog, o sea que se va a subir el lunes. Este lo voy a subir ahora mismo ya, ahora mismo me voy a poner, miren, voy a poner, voy a comer algo y luego mi marido organiza la comida, la compra, voy a subir el vlog. Así que vamos a estar casi en tiempo real. Así que ya ustedes saben, les deseo un feliz fin de semana, que la pasen súper bien, vayan preparando entonces los motores y las cositas para el lunes, que es noche buena. Y el lunes le tengo entonces tempranito a esos de las 9 y 10 de la mañana de aquí. Y el próximo vlog, mi marido lo de obvio, el próximo vlog va a ser la preparación para la cena de noche buena y lo que yo voy a estar haciendo durante todo este fin de semana. Ya ustedes saben, bye. Y ya ustedes saben, bye.